Música Música Traed madera, más madera, es la guerra A nadie se le escapa la mítica escena de Groucho en la película Los hermanos Marx en el oeste Para alcanzar a los malos con un tren al que ya no le queda combustible Groucho pide a gritos madera desde la locomotora Mientras Chico y Harpo van despedazando los vagones del tren para alimentar la caldera Esta es exactamente la reacción ante el cambio climático de las empresas Y los responsables de las estaciones de esquí en general Y especialmente en los Pirineos Donde un preocupante proyecto amenaza el auténtico valor de la montaña En lugar de reinventarse ante el cambio climático Y la creciente conciencia ambiental de administraciones y ciudadanía Los responsables e inversores del sector piden más nieve y más infraestructuras Mientras lo hacen y convencen a las administraciones que ya lo anuncian como un logro político Cientos de personas se preparan para despedazar ecosistemas y alimentar el negocio Como en la película de los hermanos Marx Un negocio que tiene los años contados pero que generará efímeras aunque cuantiosas riquezas a unos pocos Y por supuesto el espejismo de la prosperidad para muchos Negocio que dejará en un breve plazo heridas irreparables en un territorio vulnerable y valioso Y por supuesto un montón de chatarra inservible en lo alto de la montaña Algo que ya hemos visto en estaciones de montaña no muy altas de nuestro país Como Navacerrada en Guadarrama, La Cobatilla en Béjar o La Pinilla en Aillón El esquí alpino, las estaciones, las pistas y la producción artificial de nieve Suponen una degradación de los recursos hídricos Amenazan la fauna y la flora locales Alteran numerosos servicios ecosistémicos Disminuyen el valor paisajístico del territorio Y son un grave riesgo de malversación de fondos públicos Hay que pensarse muy bien cada nuevo proyecto Pues bien, desde hace tiempo planea sobre el Valle de Aragón y el Valle de Tena Un megaproyecto aragonés de esquí Que busca vincular a las tres grandes estaciones de Astún, Cantanchú y Formigal Y conectarlas con el histórico pueblo de Canfrán Atrayendo de esta manera grandes cantidades de esquiadores Para los que hay previstas, por supuesto, grandes estaciones Y numerosas infraestructuras adicionales Un proyecto tan faraónico y tentador Como arriesgado y hasta contradictorio Con las normativas de protección ambiental Y con los escenarios de cambio climático Este proyecto que afecta el emblemático canal de Roja Es un gran disparate ambiental Y a la larga también un gran fraude económico para la zona Los valles glaciares de Izas y Roja Suponen un corredor biológico esencial Y reúnen un rico patrimonio geológico Que les ha valido el reconocimiento como área de especial protección En la red de espacios naturales protegidos de Aragón El proyecto supone enfrentar un paisaje de valor universal Con una explotación económica de miras cortas Tanto en el tiempo como en la geografía Y sobre todo en el sentido más amplio de prosperidad El proyecto es además un asombroso anacronismo En un escenario donde las olimpiadas de invierno Están en jaque por el cambio climático Donde se están revisando las 21 sedes para estas olimpiadas Porque no se dan buenas condiciones de nieve Donde las previsiones son de que solo una de estas sedes olímpicas De las 21 que funcionan en la actualidad O se consideran actualmente sería válida para la competición A finales de siglo debido precisamente al cambio climático En este escenario Los empresarios e inversores sueñan con que Pirineo será una excepción Y que podrán vencer al calentamiento global con trabajo y firmeza Cuando son los propios atletas los que desean Que el mundo del deporte sea una fuerza poderosa Para inspirar y acelerar la acción climática Los empresarios e inversores se afanan en expandir instalaciones de esquí alpino En una batalla que está perdida de antemano En una batalla contra el cambio climático que no se puede ganar La solución ante el cambio climático No pasa por mejorar la eficiencia energética de las instalaciones Por renovar los cañones de nieve o invertir en tecnología La solución es explorar formas de esquí compatibles con el territorio Disminuyendo la importancia del esquí alpino Y apuntando las formas más sostenibles y adaptables de esquí Como el esquí de travesía, de montaña, de fondo o el nórdico Aunque supongan alejarse de la tentación y el dinero fácil del turismo de masas La solución es diversificar la inversión en las actividades de los visitantes de las montañas La solución es aceptar la realidad Y puestos a hacer algo, mitigar el cambio climático y proteger paisajes valiosos Que bien conservados serán una longeva fuente de prosperidad y riqueza Eso es adaptación y sensatez Seguir adelante con el proyecto es egoísmo, ceguera y surrealismo Alguien rodará una nueva película más de 80 años después de la de los hermanos Marx En la que podría verse a un empresario gritar ¡Traed más nieve! ¡Es la economía! Mientras un ejército de trabajadores manejando los cañones de nieve Desmantela en prados y roquedos para conectar cimas y valles No nos quedemos mirando Hagamos que esta película quede solo como una ficción ¡Gracias!